745 son los equipos computacionales que la Municipalidad del Quisco está entregando a los estudiantes de los colegios municipales mediante el Departamento de Administración de Educación Municipal, con el propósito de reducir la brecha tecnológica que existe en los diferentes hogares. La inversión de este apoyo tecnológico corresponde a 315 millones de pesos que contemplan 492 computadores portátiles y 253 tablets. La entrega está realizada y planificada por turnos y grupos de cursos. La idea es poder no generar una gran aglomeración de personas y evitando igual cualquier situación de pandemia. Se han tomado todas las medidas del uso de elementos de protección personal y el apoyo de los equipos de los establecimientos educacionales para poder controlar tanto la temperatura al acceso y el nivel de aforo. La entrega está por grupos de cursos, es decir, primero o cuarto básico en el caso de la Escuela Alto Toral y así avanzando hasta los cursos más grandes y está planificada la entrega por establecimiento educacional. El pasado día lunes fue la primera entrega en Escuela Alto Toral, lugar donde apoderados y comunidad educativa se mostraron bastante felices con este beneficio. Muy contento porque fui muy beneficiado con un gran porcentaje de alumnos que tenían alguna dificultad en cuanto a computadores porque el proceso educativo en el que estamos inmersos y estamos comprometidos lo podemos hacer en mejor forma. Me trajeron un notebook acá, un computador para que ella pudiera hacer clase online. O sea, igual yo feliz porque igual es de gran ayuda para ella. En mi casa contamos con el teléfono de mi marido y el mío, pero solamente mi marido tiene un plan y él llega tarde, entonces los niños no podían conectarse a las clases. Y a mí me estuvieron todo este tiempo dándome las guías. Súper bien para los niños que no tienen la oportunidad de tener un computador en casa. Un elemento súper necesario sobre todo para los estudios. Es terriblemente importante, por lo menos para nosotros, porque no teníamos, o sea, no sabíamos manejarnos. Entonces con esto el niño va a aprender y le ayudamos a él. Podemos ayudarle también, dentro de él, porque no hay mucho. Las entregas continuarán en los cuatro establecimientos educacionales, beneficiando a niñas y niños de cuarto básico a tercero medio. Cabe destacar que en medio de la pandemia, con motivo de apoyar las evidentes diferencias tecnológicas de cada familia, el Departamento de Educación realizó un total levantamiento de datos sociales, evaluando las diferentes necesidades de cada alumna y alumno. Es por ello que se logró establecer este beneficio a aquellos que más lo necesitaban. De acuerdo a una evaluación socioeducativa, en la que se pudo establecer la necesidad manifiesta de los estudiantes que así lo requerían. Este no es un beneficio universal porque no tendríamos las arcas para poder cubrir eso. Por lo tanto se identificaron aquellos alumnos que tienen necesidad manifiesta y que son alumnos prioritarios y en virtud de aquellos se les asignó el beneficio. Los equipos vienen configurados con la sesión de cada alumno. Además se tienen instalados todos los programas necesarios para que puedan conectarse de forma remota hasta que volver a clase sea seguro.